En Unimpau estamos comprometidos con el medio ambiente. Por eso en junio, el mes del medio ambiente, en la institución hemos decidido iniciar una campaña que te motive a reciclar. Los diferentes materiales que usas en tu diario de vivir. Utilizar plástico, papel y consumir agua y luz son de los ejercicios que más lastiman el planeta. Por eso, una buena forma de contribuir es reciclando. Por ejemplo, apaga la luz. Cierra la llave. Reutiliza el papel. Guarda las tapas. Utiliza pitillos biodegradables. Por tu vida. Por el presente de tus hijos. Y el futuro de tus nietos, recicla. 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 Recicla.